El Grupo de Investigación en Economía Pública de la Universidad de Cantabria y la Dirección General de Economía de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria han organizado la Jornada sobre los Efectos de la COVID-19 sobre los Fondos Europeos y la Financiación de las Comunidades Autónomas, el caso de Cantabria. Celebrada en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, tuvo como objetivo exponer las gestiones realizadas por el Gobierno de Cantabria y las actuaciones llevadas a cabo tanto en el presente como futuro en la región. Respecto a la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19. En 2021 y en 2022, Cantabria habrá ingresado 553 millones de euros en concepto de fondos extraordinarios COVID. Todos estos fondos están destinados a compensar las consecuencias económicas del coronavirus sobre la financiación regional. La Dirección General de Fondos Europeos, encabezada por Paz Díaz Nieto, destacó los fondos Next Generation EU como fuente principal de recursos para hacer frente a la crisis sanitaria causada por la pandemia.